¡Suscríbete al canal! 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 Ana Guevara ha explicado muy bien cómo es una cuestión que no depende de ella, que los recursos están ahí, pero que la figura legal del comité no está bien establecido y entonces por eso no se le pueden dar los recursos. Así es. Sí, pero desde la transmisión de inauguración, estuve viéndolo en Televisa, y después también en Claro, que es además la cadena de Slim oficial, y hablaban desde que estaban en la inauguración de México con tanto problema para que lleguen, con tan poco apoyo que han recibido, ¿no? Y ahora al ver estas entrevistas y las respuestas de Prisca y de Ángela, pues bueno, no obtuvieron lo que quisieron para golpear también en el deporte A. Y quedaron haciendo el ridículo. Sí, López Obriga, esa sí que... Ah, ¿qué dice? ¡Ah, bueno! Vámonos con otro video, este es Javier Lozano. Vicente, ¿dónde estás? Estoy en Panamá con otros exmandatarios y vamos a ir a Caracas directamente para acompañar al pueblo venezolano. En esta gesta valiente, heroica, que van a librar. Y le dice, Ciro, Vicente, pero por favor, ellos tienen la autoridad migratoria, el ejército, ¿dónde van a dejar? Dos horas después, no podemos despegar de Panamá, porque nos vamos a bajar. Y el otro pendejo de Marco Cortés llega, llega, ese sí llegó hasta el hotel, ¿no? Dos días de octubre. Entonces, llega al hotel y su nombre, por favor. Campeón, Campeón, Marco Cortés. No me aparece. Es que es con K. Buenísimo esta, pues esta invitación tanto de Fox, la de Ciro y la de Marco. Y la de Marco Ciro, otro pendejo. ¿Cómo ves a Javier? Pues yo creo que se debería haber dedicado a esto. O sea, hasta nos hubiera caído bien, hubiera vivido honestamente. Sí, o sea, sí sería un buen showman, la verdad. Sí, ¿no? Claro, y además, pues muy ya a la línea de lo que está haciendo a Typical, creo que si se dedicaran a eso nada más, a hacer parodias, pues les iría bien, ¿no? Porque además ha pitorreado, o sea, pues del propio Alarraqui, ¿no? Cuando no sabía cuánto eran 100 litros de agua. Sí, es verdad. Y del propio Marco Cortés también, ya se pitorró en su cara. Sí, sí. Sí, no, bueno, yo creo que sí sería un muy buen trabajo el que hubiera tenido, ¿no? Como lo dice Víctor. Además, me parece que ya Typical es en realidad una parodia completa. O sea, uno va a Typical a ver qué es lo absurdo que va a mencionar en todos sus comentaristas. Pero Lozano, pues ahora sí que me sorprendió. A mí también, sus notas es histriónico. O sea, como político es un patán, pero como indicador... Como histrión es muy bueno. Si se hubiera dedicado a la imitación, a lo cómico, ¿no? Hubiera hecho muchísimo menos daño. Porque además no está forzado tampoco su humor. O sea, es muy natural la imitación y todo, ¿no? Esto como que quiere forzarlo. Y la cara de Marco Cortés le sale igualita. Hasta la cara la pone. A mí la que me gustó mucho más es la de Ciro. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, también. Qué bueno. Los tres están muy bien. Los tres están muy bien. Vamos a otro video. Este es de Luis Berman. Durante prácticamente un cuarto de siglo, Venezuela ha estado sometida a un proceso continuo de tiranía. Venezuela pasó de haber sido la excepción en Latinoamérica por la duración y estabilidad de su democracia, a ser categorizados como un caso de estudio por la profunda y continua reversión autocrática que ha llevado adelante el régimen chavista. ¿Pero por qué nos debería importar aquí en México lo que sucede en Venezuela? Bueno, pues porque lo hemos dicho miles de veces. La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder fue precisamente el primer paso para instaurar un gobierno autoritario con tintes dictatoriales. Millones de mexicanos incluso se burlaron de comunicadores hace unos meses diciendo ¿No que íbamos a hacer Venezuela con López Obrador? Y justo por eso, el pasado 2 de junio, votaron por Claudia. Porque desde su miopía mental no nos convertimos en Venezuela. Pero es comprensible. El ciudadano promedio de este país no ve más allá de su nariz. Y mientras reciba dádivas, así como una narrativa populachera, es feliz. Pues 35 millones de mexicanos o no quisieron verse en ese espejo o simple y sencillamente les valió madre. De repente pensé que no se iba a leer los horóscopos esta persona. Con su medallón de... Medallón y la parte de atrás. O a Walter Marcado, ¿no? Sí, el hijo de Walter. Oigan, pues dicen el primer paso que López Obrador es el primer paso. Y cuando Andrés estaba compitiendo en 2018, decían que cuando llegara íbamos a hacer Venezuela. Ahora dicen que es el primer paso. Entonces, Claudia es el segundo paso. Y así se van a ir el tercer, cuarto paso para llegar a hacer Venezuela. Y dice miopía mental de 35 millones de personas, Jorge. Sí, no, terrible la agresión que hace a la gente que votó por Claudia Sheinbaum. Y a la gente que te simpatiza con el gobierno. Además, una cantidad de mentiras, ¿no? Que había una democracia ejemplar en Venezuela antes de que llegara Hugo Chávez, ¿no? O que dice que con Andrés Manuel se eligió a un gobierno autoritario con tintes dictatoriales. Te quedas, guau, ¿no? O sea, ¿qué se comía este señor, no? Y después lo de miopía mental es una agresión completamente. Y después no ven más allá de sus narices, ¿no? Lo que me impresiona es que en la típica no tienen como una especie de... Nos reservamos el derecho a admisión. Digo, porque hay de comentarios a comentarios, ¿no? Sí, sí, sí. No, más bien ahí hay un letrero donde dice los más vomitivos y asquerosos. Ah, porque es una agresión, o sea, le está diciendo a la gente que es idiota, ¿no? Sí, le está diciendo idiota a la gente, miopía mental. Además, habla de 35 millones. Pero la encuesta que saca, que por cierto la da a conocer la doctora Claudia Sheinbaum el jueves, habla de 83% de respaldo a López Obrador. O sea, no ha tenido, de acuerdo a esta revisión de Mendoza y asociados, en todo el sexenio no había tenido 83, o sea, 79, 80. La miopía mental es de ellos. Sí, no, bueno, si 83% y los mexicanos aprueban y respaldan este gobierno, entonces creo que la miopía, el estudio de miopía mental, la tendrán que hacerse otros. Sí, digo, yo no sé ni quién es este tipo. Ahí luego me cuentan, ¿no? No, yo tampoco sé. No, no, tampoco. O sea, porque... Yo creo que la descripción de Jonathan es buena, ¿no? Es como el de los horóscopos. Sí, sí, pero quiso entrarle al tema. Obviamente todo el mundo habla ya de todo y todo el mundo conoce de todo. Entonces, él es el encargado de los horóscopos, pero de repente quiso dar su opinión. O sea, pero si es en serio, o sea, sí da los... Ah, ok. Ya, ya me la estoy... Pues es que sí tienen la pinta. No, claro, o sea, es... Sí te digo, sí, sí, claro. Llama al 2-2-2 para todos. De ajal. Perisco 3-2-1. Le leo la mano. Pero bueno, o sea, es que siguen con el mismo rollo, ¿no? Seis años después ya deberían inventarse unos, o sea, del petate del muerto de Venezuela, que además, me voy a autopromocionar en la cápsula de economía con razón de esta semana y demuestro que pues ya el petate del muerto no debería ser Venezuela, es Argentina. Claro. Tanto en términos de inflación, tienen inflación más alta del mundo. O sea, vamos, ya no es Venezuela, ya no es Zimbabue, es Argentina. Y eso lo logró Milet y va a ser el único país del continente americano que va a tener crecimiento negativo. Cuando, de hecho, pues Venezuela va a crecer. Entonces, hasta un 4%. Y va a crecer bastante. Sí, 4%. De los más altos en la región va a ser Venezuela. Así es. Entonces, digo, habrá que ver qué es lo que pasa después de todo este relajo postelectoral. Pero al menos esas son las predicciones del FMI. Y bueno, siguen con ese mismo petate del muerto y siguen diciéndole a 35 millones de mexicanos pues que somos una bola de estúpidos que nos compran fácilmente con nadivas, que nos gusta el discurso populachero, pues ellos deberían cuestionarse más bien, ¿no? Sí, no. Y eso aparte también cuando hablan de la democracia, esta característica de las democracias anteriores a procesos de transformación o revoluciones como el caso de Venezuela. Imagínate, esa democracia tenía a más de 60% de la población venezolana postrada en la pobreza. Y en los primeros años de Hugo Chávez, a principios de la década de los 2000, en los años que estuvo de presidente, lo redujo a más o menos 31%. Sí. O sea, reducción de la pobreza. Bueno, se acabó con el hambre, no por cifras de ellos, cifras internacionales. Se acabó con el alfabetismo, se acabó con la pobreza extrema. Es decir, hubo avances impresionantes, importantes. Sí, ¿no? Y además, pues no era una democracia, ¿no? Era un grupo político de derecha, una oligarquía que dominaba, que saqueaba al país. Y por eso yo creo que les molesta tanto y por eso me parece que el caso de Venezuela es emblemático. Porque representa como un grupo político popular, con apoyo popular, logró derrotar a una oligarquía que es una oligarquía golpista, que es una oligarquía mentirosa. Y que es una oligarquía violenta, que da golpes de Estado porque ya los ha dado, ¿no? Pusieron, imagínate, pusieron a, cuando Chávez estaba, dieron un golpe de Estado, pusieron a un, creo que era un dueño de medios de comunicación. Sí, 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 sí. ¿Juan Guaidó? No, otro, un viejito, el primero, así como el 2002. Pues Guaidó, ¿no? Que se autonombró presidente y que, bueno, hasta nombró gabinético en cualquier cosa. Capriles, todos, varios de esos, o sea, los guarimberos, van varios que inventan. O sea, no es una democracia que era el ejemplo de la democracia, por favor, ¿no? O sea, son puras mentiras. Yo creo que sí se debería dedicar a los otros coros. Sí, ya estamos destapando para que tenga esa sección. Vamos a otro video, este es de Norma Piña. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas, un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible. Pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Y es que el problema es que no es creíble lo que está diciendo Norma Piña, porque si esa hubiese sido su intención de las víctimas, las necesidades, este reconocimiento de lo que pasa en el Poder Judicial, esa hubiera sido su primera acción en el momento en el que fue nombrada presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y no fue hasta que hubo un señalamiento en las mañaneras, en la que se mandó también una ley el 5 de febrero para reformar, que ellos reaccionaron. Estaban muy cómodos como estaba el Poder Judicial. Entonces, no es creíble tampoco el discurso de que reconoce ella que sí tiene problemas el Poder Judicial, pero no hizo nada. Ni siquiera fue como algo para introducir su presidencia en la Suprema Corte de Justicia, sino todo lo contrario. Además, hasta se reunía o se reunió con políticos tan despreciables como Alito Moreno en la noche en alguna casa de alguno de ellos. Sí, pero además, o sea, ella está diciendo que se necesita una reforma. ¿Cuánto tiene el encargo? O sea, Mapiña, ¿no? Ya tiene un par de años, ¿no? Más o menos. O sea, ¿y qué no ha hecho nada? ¿Qué no se ha preocupado por las víctimas? ¿Qué no se ha preocupado por los procesos, por la corrupción? O sea, porque ella se está como lavando las manos y dice, ah, no, 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 es que hay muchos problemas, pero esa reforma no, hay que ser una reforma nuestra. O sea, ¿cuándo la propuso? ¿Cuándo ha habido alguna crítica? Es decir, tenemos un problema en el Poder Judicial para, según su visión, el Poder Judicial es lo máximo, todo está perfecto. Impecable el Poder Judicial. Impecable. Sí, hay algunos problemas de corrupción, pero mínimos, ¿no? O sea, me parece que es una postura muy mezquina de esta persona, de Norma Piña. ¿Y cómo es posible que ella, siendo la autoridad máxima de ese Poder Judicial, teniendo ya más de dos años en el cargo, no se haya preocupado por todos esos problemas que ella menciona? Cuando ella tiene la capacidad, porque además es directora, bueno, es parte de la presidenta. Del Consejo de la Judicatura. De la Judicatura. Ahora sí que es la presidenta y además es juez y parte en la administración. ¿Qué le pasa? ¿Qué has hecho en estos años de tu gestión? De hecho, es que sí ha hecho cosas, que es lo peor de todo. O sea, bueno, ya no directamente, pero efectivamente como cabeza del Poder Judicial, pues han liberado justamente a los victimarios. Lo vemos en el caso de Ayotzinapa. O sea, muchos de ellos fueron liberados por cuestiones más de forma que de fondo, ¿no? Sí, no, bueno, y además a criminales también. Así es. Al hermano del Marro. A Rosario Robles, este... Rosario Robles también. O sea, un montón de ejemplos. Un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, no es creíble esto. Y al final, pues yo creo que son ya los últimos discursos. Son sus discursos. Y se les dijo en su momento, ¿no? O sea, sí se propuso una reforma cuando todavía estaba el ministro Salívar. No lo aceptaron. O sea, lo tiraron de a loco. Y bueno, pues el momento del diálogo con ellos creo que ya pasó. Y de hecho, tú mencionabas... No, perdón, tú y Jonathan, al ministro este traidor. Ay, se me acaba de oír el nombre. Pero, de hecho, fue el primero propuesto por López Obrador, ¿no? Carranca, ¿no? Ajá, Carranca. Justamente uno de los tantos Carrancas que hay, ¿no? Sí. Pero es porque es toda una mafia. O son los Burgoa de varios años. Justamente, o sea, ese fue el que puso la casa. Entonces, hay que limpiar todo el... Ahí se hizo una reunión con... Imagínate, ¿no? El ministro propuesto por López Obrador, su casa en la esloma, la reunión con Alito y Norman Pinch. Sí, bueno, por eso el presidente ha estado hablando en estos últimos días de las traiciones, ¿no? Que cómo le han dolido las diferentes traiciones a su gobierno o al proyecto de transformación, que en todo caso también es una traición al pueblo. Pues vamos a votar por quién se lleva el hilo de horror de esta semana. Vic, ¿por quién votas? Yo voy por Norma Piña. Ya se lo merece de eso mucho. Tal vez podrán ser ya sus últimas. Ojalá, ojalá, sí, yo creo que ya. Yo, yo, digamos que hizo un buen trabajo Luis Berman, ¿no? Pero pues como... Sí, en su casa lo conocen. Y ella, la presidenta de la Suprema Corte, pues yo creo que también Norma Piña, ¿no? Yo sí me iría por el de los oróscopos. ¿Sí? Sí, 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 pero pues aquí es una democracia, entonces ganan ustedes, ganan Norma Piña. Pues vámonos con los hilos del horror. Hoy hablaremos nada más y nada menos que de un personaje muy de moda en estos tiempos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Lamentablemente, la experiencia de la región en relación con la merma de la independencia judicial como una de las vías para debilitar la división de poderes en nuestras democracias constitucionales nos enciende focos rojos. Eran amigos, tú y Saldívar, ¿no? Pues sí, fíjate. O sea, que es un tequileta. Antes de llegar a la presidencia de la Suprema Corte a sus 63 años, Piña Hernández fue profesora de educación primaria, jueza por oposición magistrada y después ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El detalle aquí es que nuestra querida Norma Piña llegó a ser ministra unos años antes gracias a ciertos personajes que tienen su nombre bastante manchado. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Supongo por eso no se quiere poner de pie ante la llegada de nuestro presidente actual. Así que vamos con la primera de sus ligas, Nexos Turbios. Resulta que la ahora presidenta de la Suprema Corte fue propuesta como ministra en 2015 por Enrique Peña Nieto y también contó con el apoyo del abogado Humberto Castillejos, cuñado de Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna y aprendido en julio de 2021 por probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Tortura. Y bueno, además Cárdenas Palomino fue declarado culpable hace apenas un año en Estados Unidos por recibir sobornos millonarios del cártel del Pacífico. Sin olvidar que Abraham Pedraza Rodríguez, quien era secretario del estudio y cuenta de la ministra Piña, es cuñado de Isabel Miranda de Wallace, quien también fue muy cercana a García Luna. Pero además, apenas hace un año, nuestra querida presidenta decidió contratar a Sonia Vargas Terreo, ex mano derecha de también García Luna y sujeta a investigación por presunta corrupción. Así es, esas han sido las amistades de Normita. Liga número 2. La Piña Mocha. Al parecer, nuestra presidenta resultó ser discriminadora de personas que tengan tatuajes. Y más si el tatuaje es una cruz esvástica, símbolo utilizado en varias religiones orientales. En 2019, la presidenta le negó un juicio de amparo a un joven que llevaba esta cruz tatuada y que fue despedido por lo mismo. Según Piña, la libertad de expresión no es suficiente para proteger a este individuo. Y vamos con la Liga número 3. Por supuesto que nuestra señora presidenta y los ministros de la Corte no van a querer que haya una reforma si van a dejar de ganar lo que ganan hoy en día. La Constitución dice que nadie, nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Pues prepárense, cada ministro se lleva al bolsillo 792 mil pesos mensualmente. ¿Cuánto ganará entonces la presidenta de la Suprema Corte al mes? Ahí en casita hagan sus estimaciones. Spoiler, definitivamente más que el presidente. Sí, este personaje es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues por donde quiera hay nexos raros, turbios de parte de la ministra. Y bueno, aquí aprovecho para mandarle un saludo a Sandy Hernández, que otra vez nos encuentra con nosotros. Está en una asignación especial, pero la tendremos seguramente el próximo sábado. Jorge, ¿cómo ves? Pues se describe muy bien a Norma Piña, una persona que no llegó al puesto de ministra por sus méritos, porque hay que recordar que están ahora con esto de la meritocracia y de quien trabaja, sino porque fue creo que la peor evaluada cuando fue elegida. Sí, todo de las. De las peores. Ajá, en el peor examen. Y bueno, pues ella representa o ella defiende los intereses de este grupo de poder que durante años colocaron en el Poder Judicial a personas que defienden esos intereses. Entonces, en realidad no solamente está defendiéndose ella o defendiendo a la Suprema Corte, sino está defendiendo en realidad los intereses de estos grupos de poder que durante años sintieron. Sí, o sea, no es una defensa de los miles y miles de pesos que gana mensuales, sino también de todo ese grupo de poder que fue la que la impuso. Sí, no, tampoco defiende a los trabajadores de las... No, más bien ocupa a los trabajadores para ir reventando los foros populares en donde va la ministra Lenia Batres. Vic. Y de los responsables de la impunidad en México, ¿no? O sea, justamente de los nexos con el narcotráfico y la infiltración. O sea, como es el caso de Isabel Miranda de Gualas, que pues a estas alturas sus nexos con el calderonismo, ¿no? Y que más bien ella era la secuestradora, ¿no? En vez de otras cosas. Y con Luis Cárdenas Palomino, quien, por cierto, después fue director de una de las empresas de seguridad de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Es verdad. Y ahí también lo andan protegiendo, justamente. Te van a matar, ¿eh? Te van a matar. No, bueno, pues eso a ver. Eso es público, eso es público, ¿no? También. No, si no, ya échale más limón a la llaga, ¿no? También ya me ves. Y, bueno, el tema también con García Luna, ¿no? Entonces, ahora, eso es... Después de haber limpiado a la Policía Federal y después de haberla desaparecido y creado la Guardia Nacional, pues ahora se siguen atrincharando en el Poder Judicial. Pues así es. Pues el tiempo se nos está terminando. Hoy Berta está, mira, sorprendida. Trajo su toga. Sí. Trajo su toga. Berta Loreta, miren, está ahí sorprendida de todo esto. Bueno, pues el tiempo ya se nos acabó. Mi querido Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Encantado de estar acá. Nos vemos pronto. Pronto. Muy pronto. Mi querido Vic. Pues muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jorge. ¿Dónde te vemos? En las cápsulas de... De Economía con Sazón. Sí, justamente. Para que no les espanten con el petróleo muerto de Venezuela. Sí, es muy importante la información que viene de ti. Nos vemos en... Segundo piso. Martes, viernes. Martes, miércoles, jueves y viernes a las 8. Y tú estás en segundo piso. También en resentidos de 3 a... Bueno, de 3 a... Adelante, martes, miércoles y viernes. Y nos vemos a las 18.30 el próximo sábado en este espacio. Y el lunes a las 7 de la noche. No dejen de ver, por favor, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese. No dejen de ver, por favor, aunque usted no lo vea.